Muy buenas tardes desde el Camp Nou, los saludo con muchísimo gusto y finalmente hoy se presentó Antoine Griezmann, este delantero que desde la temporada pasada prometía venir, venir, venir y no venía pero hoy ya es una realidad. El delantero francés dijo estar muy emocionado, sabe que tiene un reto muy importante por delante y está ansioso por empezar a jugar con Messi. Vamos a ver todo lo que dijo Antoine Griezmann en rueda de prensa. Un nuevo reto, intentar superarme, no estar en confort sino ir a buscar mi sitio, entrar en el once, ser un jugador importante en un gran club, un nuevo club y intentar ganar Liga, Copa, Champions, que es lo que me falta a mi palmarés. Al final estamos juntos, tengo muchísimas ganas de vestir esta camiseta y si hay que pedir perdón para algunos, pues será en el campo donde mejor hablo. Estoy contento, para mí es el uno, es una referencia para todos los futbolistas. Como cogí un ejemplo en la NBA, es Lebron y en el fútbol es él, va a ser una leyenda para mi hijo, para los hijos de mi hijo, entonces es una alegría increíble para mí poder jugar a su lado. Ernesto Valverde ha convocado a 14 jugadores del primer equipo y 5 del Barça B para comenzar los entrenamientos este lunes a las 9 de la mañana. Griezmann ya estará presente en esta sesión de entrenamiento y el próximo 20 de julio el equipo viajará rumbo a Japón. Ahí se enfrentarán al Chelsea y también al Kobe, equipo en el que actualmente juega David Villa y Andrés Iniesta. Vamos a ver cómo pinta la temporada, todavía queda mercado de fichajes y dicen por ahí los rumores que el próximo en llegar podría ser Neymar.